Agradece el presidente López Obrador a mexicanos sacrificio de quedarse en casa. Desde su casa en Tlalpan, en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a los mexicanos el gran sacrificio que están haciendo por quedarse en sus hogares y confió en que esto dé buenos resultados para frenar los contagios de COVID-19 en el país. A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario federal dijo que su gobierno se está preparando para evitar el deceso de personas que, lejos de representar un número en las estadísticas, duelen, ya que la pérdida de vidas por enfermedad es un hecho trágico. El lunes vamos a informar sobre lo que viene, lo que se está previendo a partir de las proyecciones de los técnicos, de los médicos, de los científicos, pero lo más importante es seguir así. Yo sé que es un sacrificio, pero esto nos va a dar buenos resultados. Vamos a salvar vidas, enfatizó el jefe del Ejecutivo. Nuestro propósito principal es salvar vidas. Nuestro propósito principal es enfrentar esta enfermedad con menos costos y, fundamentalmente, repito, el que podamos salir bien, sanos y luego viene la recuperación de la economía. López Obrador hizo un reconocimiento a las familias mexicanas que están optando por no salir de su casa y seguir al pie de la letra a las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Indicó que ha sostenido conversaciones con los gobernadores de todo el país, quienes le reportan baja afluencia en las calles de sus estados, como el de Guerrero, Héctor Astudillo, quien reportó que las playas de su entidad están sin ocupación. Quiero agradecer primero a toda la gente, a todos los mexicanos. Es realmente ejemplar el comportamiento de la mayoría de los mexicanos, de la inmensa mayoría del pueblo de México, porque está siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de no salir, de estar en casa, de cuidarnos, de que haya sana distancia, subrayó. Anunció que como parte de las labores que realiza su administración para atender a la población vulnerable, el viernes se terminaron de dispersar 42 mil millones de pesos a 8 millones de adultos mayores, quienes recibieron apoyos por cuatro meses adelantados. Vamos bien, vamos a salir adelante. Ánimo, mucho ánimo. Esto pasará. Tendrá que pasar para el bien de nuestro pueblo, de nuestra gran nación. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.